Y dice así Agarrando parejitas señores, que nadie sepa mi sufrir Suelta la bonita y dice One, one, two, two, one, two, three, four Vida mía Sufrir, sufrir Canalla ¿Cómo dice? No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Anombraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo vení Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Que tú conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me hiciste Que a tu lado como nunca me sentí No hay cuidado como nunca me hiciste No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado como nunca me hiciste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegando con decir que tú no me cambió No hay cuidado que la gente de eso no se enterará